El día de hoy vamos a hablar de ciencia y tecnología y cómo los latinoamericanos aquí en Canadá están siendo apoyados y pueden apoyar y aportar a la humanidad. Tendremos al doctor Jesús Bostillos que nos hablará claramente de su invención que va a cambiar el mundo de la medicina. Y bueno, pues tenemos hoy algo muy especial, Luis, porque vamos a hablar también de asuntos de cómo vamos a tener cambios en la medicina. Y esto es gracias a los inventores. Y tenemos un invitado de lujo. ¿Quién tenemos el día de hoy, señor Jesús Hernández? Luis, el invitado de lujo es el doctor Bustillo Cepeda, quien es médico mexicano, cirujano cardiovascular y torácico, quien crea un dispositivo para medir correctamente la presión arterial de acuerdo a las normas internacionales de Pesas y Medinas, la BIPM. Hoy, el cirujano cuenta con un buen apoyo y continúa su investigación con varios socios, incluyendo al Hospital de Ottawa, Investment Ottawa, y la Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá. Entonces, él va a hablarnos sobre todo este trabajo que ha desarrollado. Y bueno, pues vamos a comenzar con la primera pregunta, doctor. Primero, bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos a este su podcast. Ahora sí, por favor, continúe con la primera pregunta, señor Hernández. Muy bien, porque el asunto es muy serio. Es muy serio y de mucha... Y de mucha presión. Sí. Mucha presión. Ah, me gusta, ¿eh? Vamos a manejar aquí, vamos a hablar de la presión, pero no precisamente de la presión social, sino vamos a hablar de la... Ni de la presión de migrar, vamos a hablar de la presión sanguínea. Sí, ni de la presión que mi esposa me hace para medirme las bebidas en la semana de alcohol, no. Que vamos a hablar también de la sangre. Precisamente, vamos a hablar del dispositivo que va a medir la presión sanguínea. Doctor, cuéntenos brevemente en qué consiste esta invención y por qué sí es importante para el área médica. Gracias, Jesús. Gracias por la invitación. Es el dispositivo para medir la presión arterial, es un esfigmomanómetro. En 1905 ya Korotkov utilizaba este método de un esfigmomanómetro que inventó Riva Roxy. Perdón, este invento es... ¿Cómo me puede repetir nuevamente? El esfigmomanómetro. ¿Cómo es? ¿Qué cara tiene? ¿Cómo podríamos imaginarnos este esfigmomanómetro? El esfigmomanómetro es un brazalete unido por un conducto tubo elástico a un dispositivo manómetro. Y ese manómetro consta también de una perilla para inflar el brazalete y presionar la arteria. En otras palabras... Son los que se ponen con la bombita para que te inflan el brazo para medir la presión de la sangre. Así es. Ahora sí, nos vamos a entender bien, doctor. Entonces, continuemos. ¿Y este aparato que se inventó, me decía, en qué año? 1905. En 1905 solamente tiene una cierta medición. ¿Y esa medición no es correcta? ¿Está no bien realizada? ¿Cómo es que se calibran esos aparatos? Sí. La medición, cuando hablamos de medición, se trata de comparar una magnitud de un objeto con la magnitud de una referencia, es decir, un patrón de medida. Y en esta ocasión no tenemos un patrón exacto de medida para el esfigmomanómetro. La presión, la base de la medición, ¿cómo se realiza a nivel internacional? En un frasco metálico, por ejemplo este vaso, se coloca, se le quita el brazalete al esfigmomanómetro y se conecta con un tubo elástico a este recipiente metálico y le inflamos. La presión que se ejerza dentro de este frasco es la que estamos calibrando con el dispositivo. Pero cuidado, hemos quitado el sensor al momento de desprender el brazalete. El sensor es la parte que interactúa en fuerza y volumen con el brazo y esa es la parte que estamos quitando cuando calibramos un esfigmomanómetro. O sea que hay un error ahí. Definitivamente. No podemos certificar que la medición de compresión sea la misma presión del vaso. Porque comprimir significa cambiar el volumen con fuerza. Ok. Y eso significa que, pero eso hace mucho tiempo, hasta el día hoy, 2022. Sí. ¿No ha habido otro invento que haya sido capaz de medir con mayor precisión la presión sanguínea? No, no lo ha habido. ¿Y cómo le surgió a usted esta idea? ¿Por qué llegamos hasta este momento de decir, hay que hacer algo? Sabes, hace tiempo, en el año aproximadamente 2004-2010, tenía pacientes de pie diabético. Y estos pies diabéticos, era necesario medir... Pero a ver, tiempo, 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 porque hay que retroceder un poquito, porque creo que ya nos estamos yendo más, 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 más adelante. Primero que nada, ¿qué es lo que usted inventó? ¿O cuál es el descubrimiento que usted está aportando al esfigmomanómetro? ¿Lo dije bien? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la aportación que está haciendo usted? Ok. Resulta que para medir la presión, podríamos utilizar igual un brazalete. Pero es necesario utilizar la superficie del brazalete y utilizar la fuerza del brazalete para poder medir la fuerza, la longitud, como un trabajo para desplazar el volumen de la sangre. Ok. Entonces, ¿en qué radica el invento? Perdón, doctor, es más o menos como cuando una llanta de un auto tiene aire y lo presiona y se expande hacia los lados. Así es. Entonces, si medimos la presión dentro de la llanta con un manómetro conectándolo, eso es lo que se está haciendo ahora. Pero resulta que la arteria no es una llanta. Es algo físico. Resulta que la arteria necesita una fuerza para cambiar el diámetro de la arteria. Y a los automovilistas no les interesa el cambio del volumen de la llanta, les interesa la presión del gas. Y a nosotros sí nos interesa el cambio del volumen de la arteria, porque precisamente el cambio de volumen es lo que realiza el trabajo para mover una cantidad de sangre de un lado a otro. Que es lo que hace el corazón. Así es. El corazón está bombeando constantemente. Y la arteria está recibiendo ese volumen y llevándolo al lugar que se requiera. Ajá. Entonces, está más claro. Muy bien. Y eso, ¿para qué sirve, doctor? Que nos estaba conversando. Una vez que utilizamos el brazalete como un sensor, estamos interactuando con la fuerza y el trabajo del brazalete sobre el volumen de la arteria. Y esto nos permite aplicar una nueva fórmula que es fuerza por longitud. Y esa longitud, cuando estamos aplastando la arteria, es el diámetro de la arteria. Entonces, fuerza por longitud, obtenemos el trabajo para mover una cantidad de sangre. Una vez desplazado el volumen de la arteria, el volumen de sangre de la arteria en esa región elegida para estudio, tenemos que el trabajo sobre volumen sería presión. Y ahora estamos observando o midiendo bajo los parámetros de fuerza, longitud, tiempo y frecuencia. Oiga, doctor. Son muchos factores a poder medir al mismo tiempo. ¿Y esto no se puede determinar en base a la velocidad de la sangre? ¿O tiene que ser exactamente esta fórmula? Si vamos a utilizar un principio de medición que es la compresión, necesitamos medir las variables o magnitudes que tiene como base el sistema internacional para medir la compresión. Y en esta ocasión, la compresión interviene con fuerza y volumen. Y el volumen con las magnitudes básicas, que es longitud. Ya está hablando de un concepto interesante. Dice, tiene que ver en cuanto a las normas internacionales. ¿Y esto cómo se rige? ¿Cómo se manejan estas normas para que todo el mundo estemos de acuerdo? Que esa es la forma, el cálculo. Que está cañón ponerse de acuerdo. Poner de acuerdo a todo el mundo está complicado. El Buró Internacional de Metrología Legal. ¿Dónde se encuentra esa oficina? Perdón, es Buró Internacional de Pesas y Medidas en París. En París, el BIPM. ¿Sí? ¿Cómo sufriste? Hice usted la tarea. Yo verifique lo que hace el doctor. Oye, no, discúlame si me acuerdo de mis clases de física. ¿En la prepa? Sí, sí, yo no. Doctor, cuéntenos. Entonces, esa oficina de París, ¿qué es lo que hace? Sí, el Buró Internacional de Pesas y Medidas tiene una rama que se llama Organización Internacional de Metrología Legal, OIML. Y esa OIML ha girado las recomendaciones al mundo o de forma internacional para que se midan los objetos de una manera adecuada. Y esto es un convenio que tenemos todos los países inscritos al Buró Internacional y de Pesas y Medidas. Entonces, en esas recomendaciones es necesario ajustar un parámetro que queremos medir a los patrones que ellos tienen y a las recomendaciones que ellos dan para unificar la medición en todo el mundo. Pero en este caso, esa medición de esa unificación, si estamos hablando de un aparato ya muy viejo, que ya caducó, ¿cómo es que ahora se tiene que hacer de acuerdo todos los parámetros a nivel mundial? Sí, el primer punto que tenemos que observar es que la OIML sí arroja una recomendación para hacer esfigmomanómetros. Sin embargo, esa recomendación no prevé las unidades internacionales base, que son fuerza, longitud y tiempo, y que son la base de la presión de la arteria. Porque veamos esto, la presión de la arteria se da en dos principios fundamentales del tiempo. En uno, la fase sistólica y en otro, la fase diastólica. Ya entró el tiempo ahí. Por otro lado... Perdón, doctor, y eso no estaba... No, no estaba descrito. No estaba descrito, en las normas internacionales no existía ese factor. Existía como presión... Existe actualmente, porque es la norma actual, existe como presión sistólica y presión diastólica. Pero para la calibración de los dispositivos no observan el tiempo. Y el tiempo es un factor importante de calibración dentro del Buró Internacional de Pesas y Medidas. ¿Y eso cómo se cambia o cómo se hace para meter ese concepto? Bueno, para ello hay que generar una ley en un país. Por ejemplo, en este caso la generamos en México. Y a partir de México, a partir del apoyo en Canadá, se va a emitir una recomendación para que actúe sobre las recomendaciones internacionales. Pero para ello requerimos un examen muy minucioso de la medición de las variables, del impacto que va a tener este cambio, que sea realmente que impacte en salud, en beneficio a la población. Y el Buró Internacional se hará a cargo del cambio de la ley en su momento, de acuerdo a las recomendaciones que les vamos a girar. ¿Y cuál sería el impacto que tendría en la salud pública? ¿Y cuáles serían las aplicaciones que podría tener este nuevo invento? Bueno, la primera aplicación que a simple vista se ve, de manera objetiva, es esta. Una vez que medimos la presión de manera correcta, basado en las magnitudes básicas, fuerza, longitud, tiempo y frecuencia, vamos a poder medir el volumen de la arteria. En este momento se prescriben los antihipertensivos para modificar el diámetro de la arteria, el ritmo de la arteria, la frecuencia de movimiento arterial y la presión o fuerza de la arteria para distenderse. O sea que todos los medicamentos que tomamos para la presión arterial no significa que estén correctamente diagnosticados. No, si están diagnosticados correctamente y si están bien aplicados, pero la industria mecánica no les ha aportado el aparato correcto para que el médico se auxilie a una correcta medición. Entonces el médico hace todo su esfuerzo. De acuerdo al aparato que le está midiendo, que no es una medida correcta. Así es. Entonces esto facilitaría a los médicos su trabajo. Claro, y a todas las personas, porque nosotros necesitamos modificar el volumen de la arteria con un diurético para bajar la presión arterial o de lo contrario, esa hipertensión va a generar los daños que hemos observado que genera una hipertensión. ¿Qué daño se genera cuando hay la hipertensión, doctor? Uno de los daños más severos es el riñón. Es las modificaciones mecánicas que tienen las arterias en el riñón. Y esto nos lleva a una insuficiencia renal cuando estamos exponiéndonos a presiones elevadas. Pero en este concepto de la nueva tecnología para medir la presión arterial, estamos previendo no solamente la presión porque la arteria tiene mecanismos de compensación. Entonces, si la requiera, si la arteria necesita elevar la presión, en muchas ocasiones no requiere más volumen. Ella lo que hace es un poco cerrar sus vasos y con la sangre que tenga va a elevar la presión. Solito, automáticamente. No necesita medicamento. Pero eso no lo podemos ver más que por medios clínicos, observando los signos, los síntomas de la persona, el médico. Y en esta ocasión, el médico tendrá un apoyo más que es va a observar el volumen de la arteria. ¿Cómo se movió? ¿Cómo se mueve el volumen con respecto a la presión? Y con respecto a la frecuencia? Y con respecto a la disritmia en unidades GER sobre segundo y de allí puede incluso observar el flujo de la arteria en centímetros cúbicos por segundo. ¿Y eso en qué le va a llevar al doctor? ¿En darle el mejor medicamento? Así es. O sea, esto se traduciría en un diagnóstico mucho más certero. Sí. Y obviamente en una medicación mucho más certera también. Así, más asertivo. ¿Por qué? ¿Qué errores puede haber si hay un aparato mal calibrado como hasta este momento existe? ¿Qué errores podría haber en la salud pública? En este momento hay una variación de la presión entre aparatos para medir la presión arterial. Y no se ha medido cuál es el impacto negativo que tiene esto. Solamente se ha medido que sí hay una discrepancia entre las mediciones entre un aparato y otro. El futuro aparato para medir la presión arterial dado que no va a calibrarse con la presión dentro de un frasco sino con el trabajo que ejerce el brazalete sobre un mecanismo que está comprimiendo y modificando su tamaño para ser comparado con las unidades con las unidades de los patrones de longitud de tiempo de fuerza de frecuencia. Entonces, ahora vamos a tener un aparato calibrado con estos patrones y que nos va a dar la certeza de la medición. Este aparato puede medir exactamente la presión de esta arteria no con referencia a la presión dentro de un frasco. Las personas que padecen de azúcar en la sangre y que a veces tienen problemas de la presión ¿esto en qué les beneficiaría? la glucosa está un poquito un poco separado de este concepto sin embargo está unido en función de que la hiperglicemia se ha demostrado que es un factor de hipertensión entonces el paciente diabético es uno de los que más sufren la hipertensión debido a a que es un factor de riesgo. ¿Y cómo le va a cambiar la vida a esta medición exacta con este aparato exacto en este sensor que va usted a inventar? ¿Cómo va a cambiar la vida de los médicos y de los pacientes? Esperamos yo observo con esto que una vez realizando las mediciones correctas el paciente diabético disminuye su insuficiencia renal debido a las crisis hipertensivas que él tiene. Es decir en otras palabras significaría que va a haber menos crisis con esto de acuerdo a la insuficiencia porque lo va a medir más correctamente? Sí debido a que va a haber más control de la presión cuando el aparato le diga que tiene 130 120 160 esas son las unidades reales que tiene porque a veces son equivocadas sí en ocasiones no son las que estamos viendo en el aparato doctor pero creo que ya nos explicó la parte técnica ahora quiero saber la parte de qué lo llevó o qué lo motivó a crear esto en la cuestión personal el dolor del pie diabético al inicio de esta idea de hacer un nuevo aparato está presente el dolor del pie diabético yo necesitaba medir la presión a nivel dedos de los pies a nivel de la tibial anterior en el tobillo a nivel de la pierna y y para esto era necesario un aparato que me midiera la presión de una forma diferente a utilizar el brazalete y me di la tarea de hacer un aparato cuando acudo al centro nacional de metrología con mi nuevo aparato tenemos la centro nacional de metrología en donde en México en México en México en donde se encuentra ese instituto en Querétaro ok y usted fue y presentó su proyecto la teoría la teoría y que le dijeron ahí ellos observaron que el principio de medición para medir la presión arterial en los esfigmanómetros no era completo incluso se atrevieron a decir dentro de la norma oficial mexicana que no era correcto no lo afirmo pero eso dicen los que saben de medir ok pero a ver entonces es que creo que estamos yendo mucho mucho a lo técnico y a mí también me interesa saber mucho la cuestión humana entonces usted se dedicaba era doctor en México y tenía muchos pacientes con diabetes así es y eso lo motiva a inventar esto lo presenta allá y después decide venir a Canadá con su invento así es hubo inconvenientes en México que me obligan a buscar un país donde pueda hacer la norma oficial mexicana perdón primero diseñé la forma de medir la presión arterial y para ello requeríamos investigación para aterrizar un sistema general de medición aplicable al esfigmomanómetro que pueda utilizar el sensor el transductor el módulo de acondicionamiento de señal y la salida de señal para encuadrar un dispositivo para medir la presión arterial me tuve problemas significativos en México envié una carta al rey de España y envié una carta a a a Canadá al primer ministro Trudeau y ambos me contestaron de manera positiva pero vimos más en la respuesta vimos una respuesta más amistosa en en la gente de Canadá ¿por qué razón fue más amistosa? me invitaron incluso a hacer el patente aquí en Canadá y me dieron toda la explicación enviaron todos los datos que tenía que reunir para para hacer la patente y y entonces nos sentimos muy familiarizados acogidos es la mejor palabra por el gobierno de Canadá ¿y por qué Canadá y no Estados Unidos Europa bueno dijo España pero Alemania París Francia ¿por qué Canadá? ¿sabes? en Canadá se escribe la carta de Ottawa y fue uno de los principios que nos mueven a elegir este país ¿y qué es la carta de Ottawa? disculpa mi ignorancia yo lo sé que no es así pero lo que gozamos hoy de la libertad y los derechos que van desde la revolución francesa y que aquí se concretizan en este país precisamente el papá de Justin Trudeau va a realizar lo que es la carta de derechos y libertades canadienses que basan en la cuestión del respeto la libertad de cualquier tipo de situación y que va a poder realizarlo sin ningún problema u otro tipo de interferencia ¿verdad doctor? así es oiga doctor ¿y los métodos de investigación son los mismos en México y en Canadá o varían tienen algún tipo de variación son igual son igual la ciencia es igual es igual la ciencia ¿lo único es la cuestión de la libertad de poder expresarlo acá o cómo es la diferencia? la libertad y el apoyo el interés clínico el interés médico el interés de la gente misma particular la gente cuando les comentamos un principio un problema científico la gente pone atención y abre las puertas y empuja a que se haga cosa que en México usted no lo encontró en México es un poco más complicado la cultura no ayuda no son más abiertos no quieren apoyar quizás no money no honey bueno pero aquí pudo encontrar una tierra en la cual usted pudo hacer esos cambios legales para las medidas en México se pudo hacer sí aquí se encuentran las condiciones adecuadas para poder llevar a cabo una tecnología a su fin muy bien muy bien entonces doctor cuéntanos ahora más el desarrollo cómo es que ha llegado y en qué etapa se encuentra porque me decía que ya está patentado aquí en Canadá sí así es ok y ahora cuál es su siguiente etapa estamos en la etapa de producir un aparato y ya desarrollamos la parte electrónica en cuanto a esquemáticos se hicieron los cálculos de la energía eléctrica se reunieron los componentes y tenemos el listado de componentes en este momento ya se ha enviado a una empresa la lista de componentes los esquemáticos para generar una tarjeta electrónica y el ensamble de los elementos nos falta el diseño de la carcasa y el diseño del brazalete que va a tener va a ser un poco diferente del aparato que existe a ver denos una idea aquí como en primicia más o menos cómo va a ser el nuevo aparato de la medición de la presión arterial del futuro sí prácticamente es un aparato con un brazalete pero en el brazalete se dan dos dos transductores y es un brazalete que tiene una forma rectangular como los conocemos tiene un poquito más de texto por ahí porque explica cómo acomodarlo en el brazo tiene que ser una mejor aplicación una forma correcta de colocarlo los diseñadores están observando si se hace de manera permanente cilíndrico o si se va a doblar sobre el brazo debido a que el movimiento nos da unos cambios en la medición de la longitud y del volumen y esto se une a la parte mecánica o electrónica del dispositivo y ya para generar propiamente la medición pero el principio va a ser el mismo va a ser a través de la presión la medición o sea a través de la compresión del brazo así es aunque no va a tener un chip no va a tener un sensor sí va a tener sensores va a tener sensores que ahorita no lo tiene sí efectivamente y el sensor qué es lo que va a hacer el bueno más bien cómo va a funcionar qué va a hacer ya nos lo explico cómo va a funcionar el sensor lo que esto va a hacer voy a ir explicando lo que hace uno y lo que hace el otro colocamos el brazalete sobre el brazo con el método con el aparato esfigmomanómetro actual y colocamos el brazalete sobre el brazo con el futuro esfigmomanómetro ambos comprimen y al momento de comprimir este está midiendo el volumen y la fuerza ok y este está midiendo la presión dentro del brazalete como vemos solamente la presión como el aire que entra a la llanta nada más así es entonces observemos esto si el principio de medición expone objetivamente que es un cambio de volumen en función del trabajo qué está midiendo este la presión dentro del brazalete y este está midiendo el trabajo que ejerce el brazalete para cambiar el volumen del brazo la distorsión que se realiza ok así es la deformación la deformación que hay ok entonces ahora observemos si hay un cambio de volumen en este instante del tiempo y el dispositivo el micro el microcontrolador está recibiendo información en el tiempo ahora un volumen en otro tiempo o sea supongamos que va a poner el flujo el esfigmó mandómetro actual va aquí y el suyo va a ir también aquí y lo que va a medir entonces no nada más es la presión sino también va a medir la deformación que está aplicando sobre el brazo y sobre la arteria así es para tener la medición la deformación la va a medir en unidades de volumen ok entonces la fuerza que comprime y el cambio del volumen lo está midiendo el aparato lo que significa y de ahí sale la presión arterial lo que significa que también entonces va a leerse de manera diferente ahora la presión arterial sigue en unidades de pascales o en unidades de milímetros de mercurio solamente que va a ser más exacta va a haber otra lectura más que exactitud es la primera vez que vamos a tener exactitud porque la exactitud es la correspondencia con un patrón de medición y nunca habíamos medido cuánta fuerza cambiaba el volumen del brazo solamente medíamos la fuerza o la presión dentro del brazalete y esa presión podría cambiar y de manera indefinida pero esa presión la asociábamos con los ruidos de Korotkov o con las oscilaciones con la forma de onda oscilométrica para poder definir un instante de tiempo de la arteria ahora si ya entendí por qué no se hace con nanobots y entendí por qué no se aplica la velocidad yo voy a necesitar un doctor que no yo creo que usted no va a poder ayudar en ese invento porque a veces recibo mucha presión de mi mujer entonces no hay medida como medir que realmente me siento triste un día pero será otro tema de otro científico para ver cómo vamos a resolver esa presión que nos ejerce la señora a veces doctor pero bueno oiga pues primero muchísimas felicidades por este invento yo creo que es un orgullo mexicano un orgullo latinoamericano y esperemos verlo muy pronto en todos los John Cotú del país y en todos los Pharmapris del país y en todo el mundo gracias pero también quiero saber qué le ha parecido ya hablando un poquito menos del invento qué le ha parecido su vida en Canadá fantástico desde el punto de vista de inventor y desde el punto de vista de persona de Jesús Bustillos no del doctor Jesús Bustillos sí miren este invento este nuevo esfigmomanómetro es un triunfo es un gran logro propiamente no de Jesús Bustillos es de la familia Bustillos Castillo Lucila Castillo Castellanos Angélica Bustillos Castillo Jesús Bustillos Castillo Lucila Bustillos ¿tus chicos también son científicos? Itan Bustillos todos ellos también en el área de la ciencia así es todos ellos participaron en esto pero no solamente estos participaste tú yo también Jesús sí es que se da un conjunto de personas personas del Instituto Nacional de Cardiología pero pues yo doctor yo que influí en ese caso cuando tomábamos la decisión de a qué país movernos nosotros te vimos en el canal ah sí bueno también tomamos Joel fue también gracias a Joel que estamos así haciendo historia porque Joelito mi técnico está aquí acompañándonos desde hace ya cuántos años tenemos 15 años doctor transmitiendo ideas en cuanto a la situación de Canadá y cómo usted puede empezar a los 15 años bueno doctor gracias por por empezar a los 15 años por haber colaborado efectivamente nos escuchaba usted escuchaba entonces alguna vez escuchó nuestras conversaciones en internet claro que sí varias veces y fue fue uno de los principios que nos movió a tomar decisiones importantes que cambiaron nuestra vida e hicieron posible esto pero así como tu participación se fueron uniendo las gentes de buen corazón realmente este invento fue posible la ley norma oficial mexicana de emergencia que está publicada en google el nuevo invento son en base a las amistades a las recomendaciones de ustedes al gobierno de canadá y a personas que de muchas maneras influyeron en que nosotros fuéramos cada vez avanzando un paso más un paso más fue un caminar de cinco años que inicia en el dos mil diecisiete y está terminando apenas en estos meses bueno eso significa que estamos a tiempo a punto de poder hacer esta entrevista porque quiero decirles que aquí el doctor también ha tenido entrevistas a nivel nacional y reconocimientos sobre su trabajo que ha desarrollado doctor y bueno cuéntanos que en la parte nos dijo que hay un terreno hay un lugar pero en la parte humana doctor como ve aquí canadá como se ha sentido en canadá muy dejamos la medicina y la investigación de lado humanamente como se ha sentido en canadá bien muy bien la gente nos ha recibido con mucho cariño con mucho afecto ha valorado siempre el trabajo que hemos realizado valoró a cada una de las personas con nosotros sentimos como nos ayudaban a conseguir a lograr metas y hemos tenido mucho apoyo de la comunidad canadiense y usted que recomendaría a otros científicos que también dicen bueno tengo ideas tengo proyectos a lo mejor no siempre se realizan por X circunstancias como usted dice no siempre es favorable el contexto socioeconómico de un país que podría darle usted como una pista una recomendación de su experiencia que ha vivido aquí en canadá cuando nosotros tomamos la decisión de venir a canadá habíamos analizado varios países y vimos vimos cuál era el desarrollo que se daba de las personas con problemas o con un desarrollo tecnológico o con una expresión que no les permitía permitían realizar en su país y nos fuimos encontrando que canadá es uno de los lugares más abiertos más abiertos a recoger gente o admitir gente que tiene estas dificultades si necesitamos si hay un inventor si hay una persona que tenga un problema para el beneficio que al resolverse genera un beneficio a la humanidad este es un gran país para ellos oye Jesús si no mal recuerdo creo que también hay un investigador mexicano un inventor mexicano que vino acá a canadá ha habido varios investigadores ha habido mucho desarrollo también y no solamente aquí hay un consejo nacional de apoyo a nivel internacional porque no solamente es al interior sino también al internacional canadá colabora y ayuda en varios bancos de desarrollo a nivel digamos global pero aquí lo importante doctor lo que usted acaba de decir es importante de hecho yo también vine aquí a canadá precisamente por ese concepto el concepto de la libertad del respeto no hay otros intereses más que lo que es por eso es que es muy importante también en canadá lo que se maneja es la separación de ciertos intereses mismo hasta de la religión o sea están totalmente objetivos para que uno pueda tener esa claridad y esa lucidez de poder crecer desarrollar y ayudar a el mundo entero por eso canadá se destaca en muchos factores precisamente por esas bases que se tiene desde fundación consideran ustedes dos que la medicina canadiense lidera las investigaciones a nivel mundial yo considero que la medicina canadiense está en mutua comunión con la unidad europea y con Estados Unidos y con otras naciones más bien en este momento el mundo crece en una forma casi casi instantánea debido a la forma de comunicación y de publicación que se tiene entonces los descubrimientos que hay rápido llegan a todo el mundo a todo el mundo pero no todo el mundo tiene la facilidad de descubrir y tener esa facilidad de creación y los apoyos de que da el gobierno eso es lo principal yo puedo compararlo con México y en el caso de México tenemos personas brillantes por ejemplo en el Centro Nacional de Metrología pero en su momento yo vi que no era el suficiente apoyo por parte de economía en ese momento no estaba el actual el actual partido político sin embargo si tenían problemas para manejar el presupuesto el Centro Nacional de Metrología y aquí lo que hay es presupuesto también para darle ese interés que se necesita poner también el dinero donde debe de estar precisamente para poder ayudar y poder crecer todo el programa científico no está por demás y no nada más a nivel a nivel estado o sea a nivel país sino también hay muchos ONS que ayudan a la comunidad científica a desarrollarse aquí en Canadá pero no está por demás que aquí hay muchos espiones ¿verdad doctor? acaban de descubrir unos chinos que están de espiones unos rusos que están también aquí tampoco eso no es bueno chismecito chismecito ¿qué pasó ahí? no, no existen acaban de detener por primera vez van a procesar a un chino que estaba colaborando en el desarrollo también de la tecnología en la electricidad y pues lo cacharon con las manos en la masa y ahora sí que pues va a ser juzgado y procesado aquí en Canadá porque estaba fugando la información de otros países que bueno algunas son cuestiones realmente del estado por seguridad nacional pues se tiene que proteger eso pero qué bueno que en otros sectores pasa mucho en Estados Unidos sigue habiendo robo de información de tecnología pero pues precisamente aquí en Canadá se tienen esos marcos legales que permiten tanto el desarrollo como el cuidar y la protección del saber científico si saben también un factor importante es Invest Ottawa que ellos ponen mucha atención a una invención a un desarrollo tecnológico y a SIPO que es la oficina de la propiedad intelectual canadiense que todos ellos lo acompañan lo encuadran para que siga adelante así es más no es que son envidias ni rencores algo así para que usted crezca no no nada vamos a apoyarlo con mucho respeto y de manera muy profesional y cómo se ha sentido viviendo en la capital del país excelente sí qué es lo que más le gusta de Ottawa bueno el clima es hermoso y la gente es muy cálida pero pero de la ciudad hay algo en particular que le gusta me gusta el parlamento y me gustan los patios también le ha sido una ciudad muy tranquila es una ciudad y tanto tiene mucha fiesta pero pues es una ciudad también muy familiar ¿verdad? sí muy familiar de mucho estudiante ¿no? Ottawa de mucho estudiante de mucho emigrante ya también ya está siendo una de las ciudades más grandes también de Canadá muy cosmopolita como todos los centros grandes urbanos aquí en Canadá doctor entonces hay una pregunta que le hice la primera vez ¿verdad? sí sí por eso allá iba ya iba para allá por eso estoy preguntando preparando el terreno ¿cómo fue su primera vez cuando vio la nieve? ¿qué sintió? me regreso a México me regreso a Querétaro ¿qué hago acá? es un impacto bonito es agradable para mí la sorpresa de la cantidad de nieve sí fue impresionante porque incluso tengo unas fotos donde estoy paliando la nieve y ya está más alto hacia los lados que mi altura no le pasó como el chiste del argentino no, no, no exactamente porque yo yo soy team invierno Jesús es team verano no, yo soy invierno ah, sí, es cierto sí, sí, sí también te gusta el invierno pero saben que se extraña el frío después cuando ya se viene el verano cuando hace calor sí, sí, sí la humedad yo creo que molesta más la humedad no, el calor el calor sí, realmente hace mucho calor que la gente tiene una malconcepción de Canadá que cree que todo el año hace frío y el calor aquí es tuvimos una entrevista anterior una capulqueña que decía hoy estoy aquí en Quebec y tengo más calor que en Acapulco igualito sí, es mucho mucho, mucho calor su primera vez patinando sobre el hielo sobre el canal río es hermoso sí, ya lo es hermoso es una experiencia sumamente es algo como canadiense que tiene que hacer alguna vez no, no viviendo caminar patinar en la pista de hielo más larga no sé si del mundo pero bueno sí, del mundo y tenemos aquí en Canadá tenemos yo soy canadiense tenemos la séptima que es la de Magok eres quebecoa y canadiense quebecoa y en Magok está la séptima más grande del mundo o sea hay dos aquí en Canadá muy bien Luis gracias por ilustrarnos muy bien pues aquí nos está acompañando su esposa el día de hoy como siempre también bajándole la presión en el doctor ¿verdad? sí su remedio natural ¿verdad? oiga doctor y su primer navidad en Canadá hermosa una blanca navidad sí es completamente diferente vivir una navidad con nieve que sin nieve ¿no? sí ¿ya la había visto la nieve antes o hasta que llegó aquí? esta vez es la primera vez que yo veo la nevar y la primer navidad que pasó es el 2017 2017 la primer navidad que pasó con nieve pero ¿le tocó navidad nevando o navidad ya con nieve? nevando eso es mágico nevando sí incluso fue una de las nevadas más fuertes en estos cinco años el 2017 y aparte con un chocolatito caliente viendo la nieve caer bueno no sé si tenga hijos pequeños pero viendo los niños abriendo los regalos sí sí ellos salen a la fiesta y se van por otro lado pero navidad no vas a las fiestas bueno las festividades las discotecas lugares los amigos se van por allá pero bueno entonces no sé Luis terminamos todavía tenemos tiempo vamos a seguir platicando yo no sé si se va acabando oiga doctor y cuál es la comida favorita que le gusta de aquí no me diga que McDonald's la comida favorita sigue siendo la que hace mi esposa no no pero de la calle obviamente uno uno siempre va a comer mejor en casa pero hay algún restaurante por ejemplo en Ottawa yo voy por papas nosotros buscamos los mariscos buscamos los peces y los mariscos ¿ya fue a Red Lobster? sí es delicioso es una cadena los biscuits los biscuits que venden ahí son mis hijos siempre que vamos a Ottawa es papá vamos a Red Lobster y yo siguiendo la cartera mejor vamos a Popeyes Popeyes es una una cadena de pollo frito de pollo frito ¿ya lo he probado? el comemos peces y mariscos o sea soy saludable Luis está diciendo no 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 sí es bueno pero digo esta cadena nosotros vamos mucho un amigo se enfermó muy feo ahorita por estar comiendo pero es que tiene unos frijolitos también por ahí sí frijol con arroz le encanta a mi esposa y hay unos restaurantes en el centro en el mercado ¿cómo se llama el mercado? ah el famoso mercado San Lorenz San Lorenz no ese es el de ese es el de Toronto ¿cómo se llama? Rido 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 Wiss ¿verdad? esa es en Toronto hay una pequeña patiserie una de galletas y todo eso que tiene fotos de Obama de Trudeau ¿cómo se llama esta? la piste serie yo no he ido por allá es una cafetería es una cafetería bueno venden galletas y venden pasteles y venden todo y tienen la galleta de Obama tienen así como galletas de temáticas pues vamos a tener que ir porque vamos a ver pronto una galleta del doctor Jesús con la bandera de México ¿algo más que quieras agregar Jesús? no solamente agradecer al doctor su visita y invitar a todas las personas que tengan ese deseo lo importante antes de hacer un proyecto en Canadá pues es tener un visado ¿verdad doctor? tener una estancia para poder crecer porque todos esos apoyos y subvenciones que dan solamente son para los residentes canadíes así es que si usted ya tiene un estatuto acá usted puede crecer y puede realizar su proyecto y para ello pues tenemos la posibilidad de poderle una mejor orientación como el doctor dijo pues bueno de alguna manera Luis mira ve la responsabilidad que tenemos porque influenciamos o damos opinión a conocer para que otras personas puedan venir correctamente por eso siempre escuche de personas que tengan la información correcta y no solamente irse con el show ¿verdad Luis? hoy si lo voy a decir ¿qué vas a decir? ya dije que no no le iba a decir tanto pero por favor no escuchen a los youtubers escuchen a los expertos que tienen puedes escucharlo en youtube para distraerte pero no en cuestiones legales y de inmigración o sea no tristemente hay mucho mexicano que se está llegando con un color rosado para la vida en Canadá y finalmente se decepcionan y no era lo que pensaban porque realmente el proceso como en todos ¿verdad doctor? hay que tener unas normas unas reglas para poderlo lograr y si usted conoce las reglas pues va a poder jugar que ojo Canadá es un país espectacular es un país hermoso siempre y cuando vayas por la derecha siempre que respete las reglas porque no las respetas entonces vas a tener una amarga experiencia y entonces vas a dejar pestes de Canadá cuando en realidad el Canadá no es así si no es realmente por no haber hecho la información correcta y para todo lo demás existe Mastercard bueno en este caso si desea usted una orientación privada con mucho gusto vamos a poderle orientar una consulta especializada o si no hay unas consultas que dejamos gratuitamente en el sentido de orientación general tenemos para poder ayudar a la comunidad y si no véanos y el próximo año vamos a hacer nuestros si responde respondemos a todas las preguntas en general abrimos nuestros micrófonos y ahora si no será una consulta online pero si podemos hacer una transmitir esa información que tenemos del día a día en los trámites migratorios que también pues va cambiando todo va evolucionando como la medicina entonces hay que estar al día hay que estar actualizados para darle la mejor recomendación entonces si quiere conocer Canadá ve a mi canal si quiere venir a Canadá ve a tu canal exactamente yo me ocupo de la parte técnica para que usted pueda lograr ese sueño y pueda realizar sus proyectos aquí como el doctor mexicano verdad en donde va a poder desarrollarse junto con su familia y crecer doctor Jesús un gusto haberlo tenido aquí algo más que le quiera decir a nuestra audiencia bueno en este momento estamos en el desarrollo de la fábrica para los nuevos esfigmomanómetros y estamos en busca de personas inversionistas de médicos de médicos de investigadores de ingenieros electrónicos de ingenieros mecánicos de empresas que se dediquen al ensamble de componentes electrónicos y mecánicos o empresas que se dediquen a la fabricación de transductores como son los tubos de burdon o transductores electrónicos para hacer los principales componentes del nuevo esfigmomanómetro y ir generando la fábrica y la alianza con otros la alianza estratégica con otras empresas para llegar a producir de manera industrial el aparato ¿hay opción ahorita de comprar acciones de esto que viene que va a salir ahorita o o sea un inversor puede invertir esperando un retorno de esa inversión así es hay todo un programa para ello ¿verdad? que está armando ya lo tienes de plantear se está armando el programa para recibir los inversionistas y también para la gente que de alguna manera va a hacer una alianza estratégica para fabricar algún componente o algún por ejemplo el sistema neumático completo doctor entonces ¿dónde lo pueden contactar para que usted pueda dar algún tipo de referencia o para que todas las personas interesadas en este inversores que quieran entrarle ¿dónde lo pueden contactar? si me lo permiten voy a dejar los datos aquí con ustedes para que la gente que se comunique se comunique con nosotros directamente vamos a poner aquí abajo una sección nada más en la cual pueden ustedes dejar sus informaciones y con mucho gusto la transmitiremos al doctor gracias y entonces ya podemos tener también ese apoyo que vamos a hacer aquí en la cobrinatina y bueno pues y también recuerde que para todas las cuestiones legales visite www.ci canada.com y aquí Jesús los va a orientar en todas las cuestiones legales o un equipo de especialistas lo va a ayudar a venir a este país también quisiera añadir que cuántos inversionistas cuántos mecánicos cuántos ingenieros electrónicos etcétera se van a requerir pues la pretensión es llegar a la venta mundial del espigmomanómetro entonces es muy posible que vayamos generando las primeras fábricas en México en Canadá en Estados Unidos y en Colombia y en Centroamérica en general y luego América del Sur Asia Europa y para esto se requiere un mundo de gente un mundo de alianzas alianzas estratégicas y también tiempo estamos pensando según la estrategia que tenemos en marcha ahora que en un año dos meses aproximadamente estaríamos llegando a Europa con los nuevos espigmomanómetros doctor espero entonces que tengamos el honor y el gusto de ver su invento concretizado ya entonces vais a tener la oportunidad de contactarnos más adelante a mí me lo presto sábado en la mañana cuando vaya llegando en mi casa para que me mida la presión y después te diga no, está normal está bien igual vas a tener presión Luis no te preocupes eso no te va a salvar de la regañada que te van a dar ¿qué te puedo decir? pues muchísimas gracias por habernos acompañado doctor muchísimas gracias Jesús por brindarnos este espacio y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado y aguantado y escuchado y pues nos vemos en el próximo podcast Chau 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 Chau